Estamos en vivo y a todo color. Yo lo voy a hacer al revés. Yo me voy de la 1 para abajo porque pienso que los de la 1 a la 6 es como que más fácil hablar de ellos. El problema está en el play-in igual que en el oeste. Mira, para mí el 1, yo creo que no hay discusión en el Boston. O sea, yo creo que Boston está cómodo en el 1. Milwaukee para mí van a terminar segundos. ¿Por qué? Porque Milwaukee viene de una temporada de muchos cambios de dirigente, mucho revolú, mucho bochinche, y con tú y eso, Milwaukee ganó el 50% de los juegos, literalmente. O sea, estamos hablando que ellos fueron un equipo bien fuerte con todo y eso. Y vuelvo y les digo, si tú tienes a Gianni, tú tienes posibilidades. En la número 3, me voy con Cavalier. Me gusta ese equipo. Cavalier pienso que en la season... Ok, antes de que... Espérate, espérate, en la 3 tú tienes a los Cavalier. Antes de que griten, porque es que esto es muy avanzado. Esto es muy avanzado. Ustedes tienen que entender, aprendan. Cuando yo te estoy dando el top de lo que yo pienso como van a terminar, no significa que yo te estoy diciendo que Cavalier es el tercer mejor equipo de la conferencia. Lo que te estoy explicando es que pienso que van a terminar tercero por lo que tienen en el equipo. Son un equipo de play-off, de season. ¿Sabes? Son estos equipos que en la season matan, 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 y cuando llegan a los play-offs, desaparecen. Pues eso es lo que pienso que va a volver a ser Cavalier. Cabrón, Cavalier, el año pasado yo creo que terminaron cuarto. O sea, ellos son un equipo de season, papi, es lo que pasa. Cuarto tengo a Nueva York. Pienso que Nueva York va a estar duro, pero pienso que las lesiones... Mira, ahora se lesionó a Chihuahua. A Chihuahua, algo así se llama el cabrón ese. El otro centro que les quedaba. ¿Sabes? Ahora mismo, Anthony Town solamente. Anthony Town y Josh Hart son los centros de ellos. Vamos a ver cómo empieza esa season, ¿me entiendes? O sea, vuelvo y te digo, yo no te estoy diciendo que en unos play-offs Cavalier se va a ganar a Nueva York. Te estoy diciendo que en la season van a tener mejor temporada. Eso es lo que yo pienso. Después de Nueva York, tengo a Filadelfia en la 5. Ok. ¿Por qué los pongo en la 5? Porque para mí se van a perder muchos juegos sus estrellas. Por York se va a perder juegos, en B se va a perder juegos. O sea, pienso que eso es lo que va a pasar y pues por eso pienso que la season de ellos no va a ser la mejor del mundo, pero van para los play-offs. O sea, no es que no van a ir para los play-offs. En la número 6, rozando el play-in, rozando, que aquí se me hizo un poquito complicado, pero pienso que se jodieron. Rozando el play-in va a Indiana. Tengo a Halliburton con Siakam en la 6. Creo que, papi, fue el equipo que llegó a final de conferencia. Creo que Indiana viene fuerte. Vienen con Maturin. Maturin puede ser que este año sorprenda. Ok. En la número 7, tengo a Orlando, Orlando Maggi. Tengo la camisita de ellos puesta. Tengo a Banchero descabronando la liga nuevamente. O sea, ese tipo es una bestia. En la 8 tengo a Miami. En la 9 tengo a Toronto. No se me duerman con Toronto. No se me duerman con Immanuel Quigley. No se me duerman con Scottie Burns. Y no se me duerman con Iyer Barrett. No se duerman. Ok. Porque después van a estar... ¡Al chocabrón de no lo dijo! O sea, no se duerman. Se los estoy diciendo con tiempo. Y en la 10, me voy con la Melito Ball. Me voy con los Hornets. Ahora, no estoy diciendo que la 7 y la 8 obligatoriamente tiene que ser Orlando y Miami. Lo que te estoy diciendo es que el play-in va a ser entre Orlando, Miami, Raptor y Hornets. ¿Quiénes van a salir de ahí para los playoffs? Se tienen que matar. ¡Wow! Interesante tu lista. Yo te voy a empezar desde la 10 a la 1, lo cual es más que obvio. Pero en la 10, yo tengo a los Hornets. Pienso que los Hornets, si se pueden mantener saludables y coger el baloncesto un poco más en serio, pueden llegar a ser un equipo de play-in. No podemos contar a la Melo. Cuadramos ahí. Cuadramos ahí, ¿verdad? En la 9, yo tengo a los Hawks. Mucha gente los descarta de una y eso. Yo pienso que no. Tengo ahí 9. Entrando a play-in también. El novato pienso que va a encajar bastante bien con Trey Young. Y los escuadrones que ellos tienen, me gusta ellos en la 9. En la 8, tengo a los Heats. No puedes todavía contar a los Heats afuera porque son un equipo que son bien impredecibles. Te juegan un poco malo. Y en los playoffs te sorprenden. No los puedes descontar. En la 7, yo tengo a los Cavaliers. De verdad que este equipo es un equipo que no hizo 3 carajos. No mejoraron. Son un equipo bueno de temporada regular, pero no los veo porque todavía yo no estoy vendido en esa química de Mitchell y los otros jugadores, Mobli y toda esa gente. Yo pensaba que él sí iba a ir. A Cavalier para el play-in. Para el play-in. ¡Wow! Tengo a los, en la 6, en la 6 tengo a los Pacers. Un equipo bastante bueno, joven, con Halliburton, Siakam. En verdad, el equipo se ve bastante bien para esa posición número 6. En la 5, tengo a los Magic. Los Magic, el año pasado terminaron 5. Los veo terminando 5 este año por el simple hecho de que tú tienes a una estrella en banquero que todavía está matando la liga. Es joven. Acabaste de añadir a KCP, que tampoco para mí no mueve tantas montañas, pero es un jugador que te trae un poco de defensa y te puede meter el 3 de las esquinas. De eso en verdad no tengo duda. Magic en la 5. En la 4, tengo a los Filadelfia. Pienso que a pesar de sus lesiones, sus jugadores estrellas no van a jugar muchos minutos. Están a cargo de Maxi. Pienso que Maxi con Ubre y el equipo que ellos tienen, los Novatos, la banca, pueden mantenerse en esa posición de 4. En la 3, tengo a los Bucks. No podemos contar a los Bucks afuera porque obviamente tú tienes a Yannes en tu equipo, que es uno de los jugadores top 5 en la liga. Es una bestia. El chamaco está con Damian Lillard que también está hambriento. Está loco por demostrar que ellos son, que ellos pueden dar en los playoffs. Y los tengo 3. En la 2, tengo a los Knicks. Los Knicks, de verdad, a pesar que obviamente como estabas diciendo, Nenu, seleccionó uno de sus centros back-up. Ahora tienen que jugar a la Cat en la centro. Para mí, como quiera, tienen el equipo para competir y mantenerse en la 2. Y claramente en la 1, los Celtics, un equipo que no tuvo que dejar ir ningún jugador y están sólidos. Indiana está en la 6. Ah, ok. En la 6. Ese es mi... ¿Qué equipo tengo yo que no tienes tú? Porque yo creo que tú pusiste a los bacalaitos esos de Toronto. Ah, a Toronto. Y tú los reemplazaste por Atlanta. Por Atlanta, sí. Está bien, pero los demás están muy igual. Lo que cambia son el orden. Ajá, exacto. ¿Quiénes dice? Dímelo, bendiciones. ¿Qué es la que hay, papi? Gracias por la donación al Super Chat, 1.99. y mira quién apareció por ahí. Oye, el Perele, el actor de Hollywood. Ese es mi actor. Vuelvo y lo digo, porque es que estoy en cabrona, hermano. ¿Qué pasó? Tienen que empezar a lavar el NBA para que entiendan por qué hablé así de Toronto. Se los voy, vamos a dejar que la temporada empiece y ustedes se van a ver de Toronto. Mira, mira a este loco que si deja fuera los Bucks, cabrón, este tipo tiene, parece que oye por el culo o algo. Cabrón, lo teníamos tres, brother. Ponte serio. Yo lo tengo tres y tú lo tienes que dos. Dos. Dos, cabrón. Sí, sí, ellos tienen que estar ahí. Ellos tienen que estar ahí. ¿Qué pasa? Este. Vamos para la difícil. Vamos para la difícil, diablo, chico. ¿Por qué me la pusiste difícil? Oeste. 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 Mira, empiésame, yo creo que tú me empieces. Esta, yo quiero que tú me empieces de la diez, la diez, cabrón. Yo quiero tensión, yo quiero tensión, yo quiero tensión, yo quiero como que, ¿quién es el número uno de Nenu? Yo lo quiero, no me lo puedes regalar ya, cabrón. Ah, bien. Dale, habla. La número diez para mí está pelea entre dos equipos. Habla. Yo tengo a Rocket, por el ron que hicieron los Rockets el año pasado. Ok, ok. Lo tengo peleando para el número diez, pero no sé por qué tengo un presentimiento de que alguien va a oler la sangre y San Antonio va a pelear por ese diez. Para que sepa, San Antonio va a salir del babote y va a pelear por el número diez del oeste. Y no me sorprendería si Wemba se queda con el diez y va a play-in en su segundo año. ¡Wow! No me sorprendería. Ok, 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 ok. Pero, ok, si fuera a, tienes que escoger uno. ¿Quién, quién? ¿Con quién te vas? No, 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 me voy con Houston. Houston, ok. O sea, se supone, la orden del día se supone que va a ser Houston. Pero yo pienso lo que te estoy diciendo, que no se puede dormir, la NBA no se puede dormir con San Antonio. Porque siento que San Antonio puede de momento coger un ron y volverse loco y ganar ocho juegos corridos. Porque es que, cabrón, van a tener un jugador demasiado fuerte, cabrón. Yo siento que lo de Wemba va a ser una estupidez si él no se lesiona. Ok, ¿so tiene entonces a Houston 10? Houston 10 peleando con San Antonio. Ahora. Te estoy diciendo que le van a ganar por un punto y cuidado. Ajá, ajá. Número nueve. Ajá. Los Ángeles Leyes. Sabía. Es que me la huelía ya. Me la huelía. Papi, maravilla, porque, cabrón, no encuentro ponerlos más arriba. En verdad, bregué, cabrón, bregué. Ya, ya, vamos a ver, vamos a ver, dale. A menos que Bronny los cargue. No creo. Clase, cabrón. Ajá. Número ocho. Sacramento. Me fui con Sacramento ahí. Pienso que Sacramento ni mejoró ni empeoró. Sacramento se quedó ahí. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. No veo cómo ubicarlos más arriba, a menos que ocurran lesiones y esas cosas. Número siete, tengo a los Pelicans. Los Pelicans me gustan mucho. Papi, todos los años ellos están ahí peleando, peleando. Las lesiones casi siempre les ganan, pero, coño, ahora mismo tienen cuatro jugadores que son buenísimos. Tienes a DeJounte Murray, tienes a CJ McCollum, tienes a Brandon Ingram y tienes a Zion Williamson. Que con uno que se te lesione, tu equipo sigue estando bien. O sea, así pienso yo. Por eso pienso que ellos van a mantenerse este año más consistentes en los playoffs. Ahora, ese es el play-in. Pienso que esos son los que se van a matar en el play-in. Pelican, Sacramento, Laker, esos equipitos así. Esos equipitos mediocres. Ajá. 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 Número seis. Ya sé, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Claro, porque es que no caben más arriba. Ajá. Les estoy dando el seis porque tengo esperanza este año. Ajá, Gold State Warrior. Dale, seis, seis, ok. Seis. Siento que Kuminga se va a convertir en ese tipo que Kurria necesita aún en estos últimos años. Kuminga lo va a hacer. Creo que Kuminga es el año de él, son veintipico por juego. Ahorita leí uno que lo cogió en el Fantasy de último pipa, pidiste un palo, no lo sueltes, ya vas a ver. Número cinco. Cabrón, los osos. Los osos no van a salir del top five. No me sorprendería que estén más arriba. Memphis, Jamoran. Si Jamoran no se lesiona, él no va a salir del top five. No va a salir y punto. Número cuatro. Minnesota. Minnesota. Siento que Minnesota, hey, abrite los ojos y me gusta. Siento que Minnesota va a seguir peleando, pero sin Anthony Town no los veo en el top two ni en el top three. Diablo, 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 dale, 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 dale. Número tres. Phoenix. Esos son mis top three. Tengo a Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Bill en el número tres. Yo creo que este año va a ser el mejor año de Phoenix en los últimos cinco años. No tengo duda por la sencilla razón de que llegó el point guard. O sea, cabrón, Steve Young. Steve Young los va a ubicar. Esos tres van a matar la liga. Son veintipico cada uno por juego. Steve Young no me sorprendería que promedie diez asistencias y yo creo que ellos vienen mejor. Ay, vienen con un coach nuevo. El coach que viene ahora de ellos, se me olvidó el nombre, pero tiene dos campeonatos, dos trofeos de entrenador del año en Atlanta y en Milwaukee y ahora está en Phoenix. O sea, el coach nuevo, point guard nuevo, ya Baradley Bill está en el equipo, ya se incluyó, ya no hay pelea. Creo que sí. Número dos, me voy con Denver por la sencilla razón de que tienen a Jockey y Jockey como que parece que es un jugador que no se va a lesionar. ¿Sabes? Ese es tu número dos. Jockey va a ser suave. Ese es mi número dos. Ok. Los Denver. Que por la misma razón, yo tengo a Denver número dos por Jockey. Y por esa misma razón, yo tengo a San Antonio peleando para el diez. Ok, 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 ok. Número uno. Ajá. Para mí es indiscutible, cabrón Oklahoma, por las piernas. O sea, yo creo que sí, creo que son el número uno. Este año, ellos van a terminar número uno en su conferencia. Ojo, no significa que van a ganarse el anillo. No se me confundan, vuelvo a lo mismo. Les voy a explicar otra vez como si fueran nenes chiquitos. Que yo te esté diciendo a ti que Minnesota va a terminar cuarto y que los Lakers van a terminar nueve. No significa que los Lakers no le pueden dar un palo a los players. Yo te estoy diciendo en la season, los casi siempre necesitas piernas jóvenes para estar ahí arriba. Porque tienes que ganar mucho juego, papi. Me está bastante interesante tu lista, cabrón. En el oeste te fuiste a fuego. Te fuiste de qué? A fuego. ¿Qué te sorprendió? Cabrón, lo obvio. ¿Cuál? ¿Cómo que cuál, cabrón? ¿Cómo? Hostia Phoenix, cabrón. Hostia Phoenix. Cabrón, ¿cómo carajo tú dejas afuera a un equipo que llegó a final, cabrón? No mencionaste a los Mavics para un carajo ni para playing, cabrón. Mámame el bicho, nenu, cabrón. Sí. ¿Qué carajo, cabrón? ¿Qué? ¿Qué? Fíjate, es verdad, cabrón. No puse a Dala. No, te fuiste en un viaje, cabrón. Póngala ahí en el 10. Pueblo en el 10. Hacho, mámate un bicho, cabrón. Vete pa' el carajo. Oye, pero es pa' que tú veas lo hijo de puta que es Telo Oeste. Cabrón, Dallas, cabrón. Hacho, vete pa' el carajo. Déjame dar los míos, cabrón. Déjame dar los míos. Mira, mira. Empezar desde la 10. En la 10, yo tengo a los Kings. Un equipo que no mejoró para un carajo. Un equipo que, de verdad, con la adquisición de Dermot Rosen, no pienso que van a mover montañas ahí. Los veo 10. En la 9, en la 9, tengo a Golden State. Y lo estuve peleando ahí con los Lakers, que es el número 8. Pienso que esos dos van a estar peleando por el espacio. Quién está más arriba del play-in, pero me voy a quedar con Golden State. 9, Lakers, 8. Lakers, ahora mismo, tú tienes a Anthony Davis y a Lebron, tú no lo puedes contar afuera, nunca en la vida. Siempre hay un chance con esos dos tan saludables. No podemos contarlos, se los tengo ahí en la 8. En la 7, tengo a los Pelícanos, un equipo que de verdad se ve bastante bien en papel. El problema es de siempre, salud. Y el que los va a llevar a la tierra de la promesa o lejos en los play-offs es C-Sion, se puede quedar saludable. Eso, ahí los tengo. En la 7. En la 6, tengo a los Osos, los Memphis Grizzlies. No podemos contar afuera al disparador, a Michurel, allá Morán, la maldita bestia, la máquina. Tiene tremendo equipo. Está con Jaren Jackson. Estás con Bain. Estás con el chamaquito gal que va a ser un gal de vaco. El 5-8, el chinito, el japonés. Tienes al centro, cabrón, que mide, cabrón, mide más alto que una. Tacho, están ready. Grizzly en la número 6. En la 5, tengo a los Phoenix al lado sol. Esa gente son las bestias. Pienso que ese equipo, a pesar que tuvieron su alta y baja, se van a mantener en esa posición número 5. Tienen también para mí un equipo bastante decente para competir. En la 4, tengo a los Denver Nuggets. El equipo para mí está a falta de identidad. Cuestión de que estaban sincronizados cuando ganaron el campeonato. El año pasado se dejaron ver por falta de banca, de profundidad. Jamal Murray, yo no lo veo siendo él mismo. No lo veo. Él está en el mismo trastorno que tiene Clay Thompson. Él está en eso de que, diablo, mano, estoy bien batata. No puedes contar a Joe Kish afuera, pero estaba para mí bastante bien que te quedes en la posición número 4. En la 3, tengo a los Mavericks. No puedes contar a este equipo que acaba de llegar a la final. De verdad que tuvieron que dar defensa para agarrar a Clay Thompson, pero es un equipo que todavía puede competir y el centro de ellos no se puedan dormir con el rookie que acaban de devastear, que ese cabrón está largo. Y está bastante bien. Da miedo. Da miedo el centrito. No contaría eso y cuando tú tienes a Luka, Luka de verdad máquina, top 2 ahora mismo en la liga. No hay break. Sí lo tienen, que Luka terminó botando sangre por la rodilla. Sí, ajá. Lo hemos visto todavía. Vamos a ver. En la posición número 2 tengo a los Lobos. A pesar que sí, cambiaste a Kat, tú no puedes contar a Anthony Edwards afuera, papi. Ese chamaco va a darle el paso extra para seguir elevando su juego, ¿sabes? Ese chamaco promete y él va a llevar a este equipo a número 2. Y en la número 1, como ustedes saben, mira, los Tundell. No hay sorpresa ahí. Los Tundell. Y lo voy a decir aquí ahora. Los tengo ganando el campeonato. ¡Uh! ¡Uh! Silencio. ¡Eh! Mira, este, no sé si leímos este, pero lo vamos a leer. Kenneth Vélez, 1.99 dice, vivo en San Antonio y la verdad, ni con un milagro gana. Anda. Estoy seguro de lo que se está refiriendo a Wemby y a San Antonio. No, claro, de ganar, ¿ganar qué? Exacto. Juegos van a ganar, ellos van a ganar sus juegos. Ellos van a ganar juegos, cabrón, tú tienes a Wemba en llama, tú vas a ganar juegos. ¿Sabes? No me sorprendería ver a San Antonio ganando 35 juegos fácil este año, 40. No me sorprendería, papi, te lo juro, no me va a sorprender si eso pasa. Claro, claro. Óyeme, y para aclarar, coño, no soy tan hater de Dallas. En verdad se me olvidó, cabrón, no sé por qué carajo cuando estaba haciendo la lista. No pensé en Dallas, obviamente no voy a poner a Dallas tan alto como tú, no lo voy a poner en el 3, pero me atrevo a poner a Dallas. Pero Top 5, Top 5 por lo menos. Me atrevo a poner a Dallas en el 6 de Gold State y entonces a Gold State lo pongo en el play-in. Ya está. Lo veo más lógico, es que en verdad, cabrón, se me olvidó Dallas, full, no sé por qué. En verdad, mala mía ahí mi gente, se me olvidó Dallas, pero para que estén al día. Me duele bicho este. Y arranca pa'l carajo. Sucio. El cabrón. El pana que yo pensaba que Antonio puso, pero de llegar a la final, no. Pero ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién puñeta dijo que San Antonio va pa' la final, chico? ¿Quién dijo eso? Qué clase de cabrón. Vamos, 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 vamos. Hay que ser realistas, hay que ser realistas, chicos. Seguimos. Vamos ahora, mira, Darwin. Habla. Vamos con los premios. Vamos con los premios. Yo quiero empezar con el más flojo y dejar el MVP para los últimos. Vamos a empezar ni con el más flojo porque tampoco es, ninguno de estos premios son flojos. Vamos a empezar con el sexto hombre. El sexto hombre es bastante interesante. Yo te voy a hablar claro, aquí hablamos la real. A mí se, como que no le di mucha importancia a este premio, como que no me senté bien, bien, bien a pensar. Ahora mismo me voy a quedar fijo Nasrid back to back. No sé si él va, ¿tú crees que él, yo no creo que él va a ser, él va a ser el sexto hombre, papi, porque trajeron a Randall. Ok. Entonces me voy a quedar fijo con él. Entiendo yo que tú tienes candidatos para el sexto hombre. Óyeme, y Nas va a estar en la conversación otra vez. Si no lo gana, él va a estar fácil en el top three de la conversación porque es que él va a estar en un equipo que va a seguir peleando, va a seguir estando en los tops y su aportación va a seguir siendo valiosa. Ahora, mi sexto hombre para este año y va a ser una historia bella, mano. Russell Westbrook en Denver. Te lo dije que va a ponerse a cara. Diablo, ese era el mío, diablo. Russell Westbrook, nos vamos para Denver. Coño, esa me gusta, esa me gusta. Obligatoriamente el pana va para el banco, yo creo que eso nadie lo discute. Cabrón, Russell Westbrook es mi sexto hombre en el año. Yo creo que él va a tirarse su 12-6-6 desde el banco acomodando al equipo y por eso es que yo puse a Denver todavía arriba. Por la sencilla razón de que tienes un PG élite, pero súper élite en el cuadro y cuando se te siente ese PG entra Westbrook a acomodar a los del banco. ¿Y tú sabes la fórmula que ha conseguido Denver que le ha funcionado con Westbrook es el pick and roll invertido? Westbrook te hace el pick con Jokic. Jokic tiene la bola, Westbrook hace el pick y Westbrook es el que termina cortando para el canasto y les ha funcionado. Cabrón, óyeme, tengo a Westbrook estos hombres y por eso es que tengo a Dala todavía peleando, a Denver todavía peleando. Coño, cabrón, esa estaba buena, mano, qué óspera se me pasó. Russell Westbrook y acuérdense que el primero que les dijo a ustedes que Westbrook funcionaba desde el banco, que no se te olvide quién fue, fui yo en patabajo, ¿se acuerdan? La primera vez que salí cuando Westbrook fue para Clip, el que estaba Harden, que mira, ¿qué vamos a hacer con Westbrook? Westbrook tiene que ir para el banco, tiene que aceptar su rol y a matarla y lo hizo. Ahora, vamos entonces a Most Improved Player, el MIP. ¿Cuál es el tuyo? Yo tengo dos candidatos y tengo un ganador que me gustaría que fuera él porque se lo merece ya desde el año pasado y lo hablamos, Kobe White. No, ya no. Kobe White para mí debe de ganar ese premio, pero ¿sabes quién se lo va a ganar? A ver si tú sabes, a ver si tú entiendes este el NBA. ¡Güen Benyama! Ese es el que se va a llevar el MIP. No se lo debe, no se lo debe, pick número uno, pick número uno, no, cabrón, déjale eso a jugadores que quieren brillar. ¿Quién es el más que progresa? Es de él. No, es de él, tú eres pick número uno, cabrón, tú eres un prospecto, cabrón, ¿cómo cara usted vamos a dar un premio a ti por un prospecto, cabrón? Eso es lo que no entiendo. Le quita el valor a ese premio, cabrón. Entonces, todos los picks número uno, la mayoría van a llevarse ese premio en su segundo o tercer año. No, cabrón. El cabrón jugador que más progreso. Mira esto. El cabrón jugador El cabrón jugador que todas las cosas que se encuentran son los dos. ¡Vámonosísimos! El cabrón jugador